Mientras, en Independencia, un hombre identificado como Martín Echevarría Torres, quien conducía su vehículo en presunto estado de ebriedad, chocó contra un poste y una casa ubicada en la primera cuadra de la avenida Capactigua, producto de la colisión, tanto Echevarría Torres como su esposa, quedaron atrapados en el auto, con algunas lesiones leves. Afortunadamente, nadie al interior de la vivienda resultó herido. Gracias.